Hola, soy Monse, entrenadora personal y coach de Adidas Runners Barcelona. ¿Quién quiere lucir una cintura definida y un vientre plano? Seguro que tú. Así que te he preparado una rutina sencilla de sólo 8 ejercicios. Sí, sí, 8 ejercicios de 30 segundos cada uno. Sólo te pido una cosa. Intenta mantener la postura y tu transverso activo. Una cosa es el transverso, es el músculo que nos va desde atrás hacia adelante y que hará que nuestro diámetro de la cintura se encoja. Así que cierra un poquito costillas y mete un ombligo. Y luego los cuadraditos, las chocolatinas, las vamos a trabajar con el primer ejercicio. Vamos allá. Nos tumbamos. Vamos al recto abdominal, trabajo específico. Desde aquí, coge aire, suelta el aire, contrae desde aquí y desde aquí un pequeño salto. Y subimos. Si hace falta, te ayudas con las manos. ¿Qué hacemos con este ejercicio? Pues trabajar todos los cuadraditos. ¿Qué estaría mal? Que se abombee tu estómago. Nada. El ombligo siempre cae hacia atrás. Cuanto más abajo, más difícil. Tú vete regulando. A medida que haces tu rutina, vas a ver cómo mejoras. Es importante estar concentrados. Hacemos una última repetición y descansamos. Vamos al trabajo de planchas. Muy importante para el transverso. Para reducir ese diámetro, cierra bien las costillas, mete ombligo y colócate en postura de plancha. No hundas tus hombros, no arquees tu espalda. Mantente aquí. Manos debajo de tus hombros y codos desbloqueados. Pasa la pierna por debajo, que empezamos. Y baja cadera. Vas a un lado y bajas y subes. ¿La respiración es importante, Montse? Pues mi respuesta es sí, claro. Desde aquí, cuando subes, sueltas el aire. Inhalas y sueltas el aire. Encoges más. Reduces este diámetro. Cierras costillas y metes ombligo. Bajas cadera y subes. Bajas, inhalas y subes. No puedes bajar tanto. No bajes. Descansa. Ya irás mejorando. Rutina tras rutina. Vamos a seguir. Seguimos. Y ahora volvemos al trabajo del recto abdominal. Que solo se consigue con una flexión de tronco. Vamos a imaginar que tenemos una liana. Y hay que escalarla, hay que subir. Empieza el ejercicio. Sube. Intenta caminar con tus manos y baja delicadamente. Cambias de pierna y subes. En uno, dos, tres. Y bajas redondeando la espalda. Subes. Uno, dos, tres. Y bajas. Este agarre. Intenta que no sea muy exagerado. Suave. Que toda la fuerza esté aquí. Y recuerda. Siempre, siempre, siempre. El ombligo hacia atrás. Hacemos una. La última. Vamos. Sube hasta arriba de la liana. Y baja. Relaja hombros. Y cabeza. Muy bien. Recupera la posición. Y nos vamos a plancha lateral. Fíjate. Desde esta posición vamos a hacerla con los codos en el suelo. Acuérdate siempre de mantener el codo debajo de tu hombro. En esta posición, cadera alta. Vamos a hacer desde aquí dos rebotes arriba. Uno, dos y uno abajo. Uno, dos y uno abajo. Expulsa el aire. Siempre. Cuando estés arriba. Y siempre, siempre. Cierra costillas. Y no olvides de mantener una postura bien recta. No te encojas. Siempre abre. Aba. Dos rebotes arriba. Y uno abajo. Monse, no aguanto. Pues no pasa nada. Pones tus rodillas en el suelo. Y lo adaptas. Subes. Y bajas. Hay que hacer lo mismo al otro lado. Igual. Vamos a empezar. Con las piernas extendidas. El tiempo empieza. Dos rebotes arriba. Y uno abajo. Dos arriba. Recoge. Y abajo. Arriba. Dos. Y abajo. La postura. No te olvides que es súper, súper importante. Si te duelen los hombros es que aún es demasiado difícil. Por lo tanto, utiliza la variante. Rodillas en el suelo. Arriba. Arriba. Y abajo. Dos. Arriba. Vamos, que ya lo tienes. Un poquito más. Hacemos una. Venga, una, una, una más. Una. Dos. Y grande. Muy bien. Recuperada posición. Súper. Desde esta posición nos tumbamos hacia atrás. Aquí. Muy bien. Desde aquí vamos a hacer la bailarina. A ver si os gusta. Y si lo hacemos bien elegante. Desde aquí, ayúdate con tus brazos. Y vamos hacia atrás. Y vuelve. Cambias de pierna. Subes. Ya abajo. Como que quieres hacer una voltereta hacia atrás. Pero siempre, fíjate como la espalda va volviendo al suelo poco a poco. Sin prisa. Se despega lento. Y baja lento. Los brazos ayudan un poquito, ¿vale? Si te pasan, que compensas con el cuerpo, no subas tanto. Lo haces más flojito. Hacemos la última bailarina. Y descanso. Muy bien. Desde esta posición y con cuidado, que vamos a ir aprendiendo. Te ayudas con las manos. Y subimos arriba. Volvemos al trabajo de recto, anterior. Pero ahora a los lados. Así que, fíjate. Brazos aquí. Bajo hacia atrás. Y cuando subo, dejo caer las piernas hacia un lado. ¿Sí? Vamos allá. El tiempo empieza. Así que, no lo pegamos. Bajamos. Cojo aire. Y subo. Variantes. Es tu primer día. Pues en vez de bajar hacia abajo, utiliza los brazos. Y hasta donde te den, bajas. ¿Sí? Bajo. Hasta aquí. Y luego subo. Me ayuda un poquito. Inténtalo de nuevo. No encojas tus hombros. Siempre piensa en crecer. Y hacemos la última vez. Aquí. Y giro. Bien. Trabajo bien hecho. Muy bien. Te mereces un último ejercicio. En el que estés tumbado en el suelo. Fíjate. Vamos a concentrarnos más en el trabajo que hemos hecho. Levantas la pierna y la colocas a 90-90. Estiras tu brazo. ¿Y qué hago? Yo quiero hacer fuerza contra la pierna. Y la pierna quiere hacer fuerza contra mí. Empieza el tiempo. Y aquí presiono. Cierro costillas. Meto ombligo. Y vas a sentir como esto se contrae. Y cambio. Aguanto. Aquí. Siento como se contrae. Y bajo. No arques tu espalda. Déjala normalita. Aquí. Y cambio. Nunca te debe doler la espalda en este tiempo. Así que, si cierras bien las costillas y activas tu transverso, no va a molestar. Si te pasa, interrumpe el trabajo. Intenta concentrarte bien en activar bien el transverso. Y ahora sí, hemos acabado todo el trabajo de faja abdominal. Espero que hayas sentido bien el trabajo en toda esta zona y que ahora también te ayude a mejorar tu postura. Porque vamos más recogidos y más seguidos. ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal!